Siempre me pregunté por qué, siempre de ti quise saber, dime por qué existe el dolor cuando el mundo busca amor. Una palabra solo me diste como respuesta a mi por qué, dijiste ama y comprenderás, verás la luz nacer en ti. Ama si quieres comprender, ama y todo cambiará, ama no quedará el dolor, solamente el amor. Ama si quieres comprender, ama y todo cambiará, ama no quedará el dolor, solamente el amor. Amar cada uno como un amigo, amar hasta dar su vida, amar por allá los dolores, es encontrar el bonheur. Amar. 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 Gracias.